El amor y la pasión es lo que se vive en cada cita de nuestros amorosos. Acompáñenos a ver la cita de Pedro, Caterin y Roger. Las chicas, una venía en botas y sombrero y la otra dijo que sabía hacer salsas morcajete. Dije, bueno, pues de aquí puede salir algo padre. Pedro se me hace un hombre súper excelente, es buen cocinero. Me encanta su forma de ser, su música. Nos la pasamos súper bien, nos estuvimos cocinando juntos. Lo único que no me gustó es Ana. Me hubiera gustado que no estuviera. Pues eso se complicó un poquito, ¿no? Porque pues se la va una, entonces fui neutro. Dije, me lo voy a llevar tranquilo. Preparamos morisqueta, la verdad nos quedó muy rico. Me voy a casa muy contenta y muy alegre, con ganas de otra cita con Pedrito. De las dos, las que tuvo mejor sazón, híjole. Entonces es que mitad y mitad, una ponía ahí su sabor, su locura, a otra le echaba una pizca de sal o algo. Al final de cuentas hicimos un buen equipo ahí en la cocina. Veníamos caminando, platicando y en eso me dice que quería hacerse un nuevo estilo de cabello, quería un peinado. Yo decidí traerlo a la estética porque sé que a muchos niños no les gusta esperar a su pareja. Espérame tantita, no me va a tardar. Estuve aquí horas esperándola. Siempre estoy así como con mis chinos locos. Le estuvieron haciendo varios estilos de peinado, lo cual para mí en lo personal se le veían todos increíbles. No, no, yo no, 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 no. ¿Cómo crees? No, no, ¿sabes qué? No, 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 no. ¿Cómo crees? No. Además hice un cambio de look. Hicieron un cambio, la verdad, yo no me animaba, no me sentía como que con la confianza de hacérmelo porque sentía que me iba a ver muy raro. Al final de cuentas, Catherine me convenció, me hizo un cambio. Después de esta cita me voy muy divertida, muy contenta y pues a ver qué pasa. Te traje un pequeño detalle, espero te guste muchísimo. No, 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 no. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente me enamoré. Poco a poco, lentamente me enamoré de ti. Para venir aquí a resaltar la música del Divo de Juárez. Estamos en vivo desde la Plaza Garibaldi en este homenaje que enamorándonos y Azteca 1 está haciendo al Divo de Juárez, Juan Gabriel. Por cierto, los académicos ya llegaron. Esperando ansiosos el momento en el que vengan, que es la primera vez que salen del encierro de la casa, señores. Así que esto va a ser una gran experiencia. Para venir a deleitarnos con su voz en un momento más. Ya está comenzando a llover aquí en Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. La gente está sacando sus paraguas, pero no se mueve de su lugar. Gracias de verdad por tanto cariño y por estar aquí con nosotros disfrutando de este programa. Y ustedes también van a disfrutar el shooting que les hemos preparado para esta tarde. Ellas son Josh y Moni. Aquí está. Estas chicas no se quedaron atrás de Nadia y Jenny. Nosotras también queremos ver los sexys. ¿Qué tal? Muy bien. Listas para la noche de bodas. ¿Qué les parecieron? Josh y Moni. ¿Les gustaron? ¿Los caballeros? Sí. Mira, hasta las señoras dicen. Sí se veían bonitas, ¿verdad? Sí, la verdad es que se veían muy guapas. Felicidades por este shooting, muchachas. Muy bien. Pedro, ahora sí. Ay, pues Carmen. Dígame usted. Carmencita, ¿qué te digo? La morisqueta tradicional de Michoacán, de mi tierra, que por cierto es de la tierra, donde vio nacer a Juan Gabriel. Les quedó muy rica y pues yo creo que nos vamos a la segunda cita. ¿Con las dos? Sí, vengan acá. El Pedrito se va de cita con las dos, señores. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh, cita! ¡Catherine! ¡Catherine! En esta cita te cambia de imagen y todo. Bueno, de peinado, porque de imagen. Bueno, de peinado. A él también. A él también hicieron un cambio de imagen. ¿Qué pasó con ese cambio de imagen ya? De hecho, prácticamente soy chino, pero al final de cuentas me convenció. Ya, Felipe, mucho me la pasé muy bien. A ver, ¿otra cita? Sí, otra cita. Pues tenemos otra cita, señores. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! ¡Royer! La verdad me la pasé muy bien. Es una chica muy linda, pero solo se quedó en linda. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues así resultaron estas citas, muchachos. Pues vámonos entonces. Gracias a mis amorosos. Y si ustedes nos quieren acompañar el primero de septiembre, estaremos en Yecapixla, Morelos. Ahí los esperamos, enamorándonos contigo. A la una de la tarde es la cita. Así es, bailando champeta, señores. Así que prepárense porque ahí nos vamos a ver este sábado. ¡Ya vienen los académicos! Salieron de la casa solo para estar con ustedes y con nosotros en esta tarde en homenaje a Juan Gabriel. ¿Quién quiere un portal? Y este portal es para... ¡Evaldo! Evaldo, no me digas que no sabes bailar esas canciones. No, no, no sé bailar, me tienes que enseñar, mi señor. ¿Qué quiere enseñar a bailar, Evaldo? Aquí hay varias que se ofrecen. Gracias. Pero vamos a ver tu momento íntimo y después conoceremos a tu flechada. Pues en últimos portales quizás dicen que soy muy crudo, pero no me han gustado físicamente. Quizás dicen, pero no la has conocido o no te has dado la oportunidad con ella. Creo que para eso no tiene nada que ver. Si no, la química lo que responde. Y al mirarla por primera vez ya cuando se levanta el telón y ya enfrentarme a ella, pues ahí digo, ahí siento la química, pues no la he sentido. Y pues pienso también que soy un poco rígido porque he tenido malas experiencias en el amor y pues por eso estoy un poco cerrado. Pero estoy acá, por eso estoy acá, aprendiendo y siendo mejor persona, llevándome y entregarme al amor, que es lo que quiero y conseguir la correcta. Muy bien, Ebaldo. Pues vamos a ver quién es tu flechada, mi querido Adrián. Así es, la flechada de Ebaldo es Yasmín Bolaños, de 24 años, es de la Ciudad de México. Es recepcionista y promotora. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bienes tú? ¿Sí me escuchas? Más o menos. Quisiera preguntarte, ¿tú en las relaciones eres de la que usa las etiquetas, por decirlo, como novio a la primera o eres de conocer y ya después se define todo eso? Pues yo digo que primero hay que conocernos y de conocernos se ve si se puede tener una relación o no. Liv. Cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho por amor que digas esto de verdad fue una locura? Dejar a toda mi familia, a mis amigos, todos, a mis redes sociales, Whats, por una persona que realmente era muy celosa conmigo y lo dejé por eso mismo. ¡Charlie! 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 ¡Despierta, Charlie! Entendí, Gaby, entendí, Gaby. Dije, ¡Charlie! Está dormido el muchacho. Ya vi. No, entendí, Gaby. Dime, ¿qué es lo peor que te pasó una relación y qué no volverías a cometer? ¿Cómo? ¿Qué es lo peor que has pasado en una relación y qué no volverías a cometer? Permitir, yo creo, una infidelidad. Eso yo creo que es lo que no permitiría. Una infidelidad no perdonaría. ¡Ya dicha! Si escribieras un libro acerca de tu vida, ¿crees que las personas lo comprarían? Si escribieras un libro acerca de tu vida, ¿crees que las personas lo comprarían? ¿Y por qué? Creo que sí, porque he pasado situaciones difíciles y las he subido a llevar. Entonces, yo creo que sí. Mi vida es interesante. ¡Santi! ¿Cuál es la mejor actitud como mujer que has adquirido alrededor del tiempo y cómo la ocuparías para enamorar a Ebaldo? ¿Qué es mi mejor actitud? ¿Eh? ¿Cuál es la mejor actitud mía? ¿Tu mejor actitud que tienes que podrías enamorar a Ebaldo? Pues para mí me gusta ser una chica súper alegre, súper divertida. Y escuché en un portal de él que le gustan los deportes extremos y pues yo también me gustaría practicar algo con él. Agustín. Acá Ebaldo siempre dijo que no le gusta una relación seria, que no quería nada con nadie. No entiendo por qué viniste con él. A ver, contanos qué es lo que te gustó de no tener una relación seria con alguien. A lo mejor yo digo que él no ha encontrado como que a la persona ideal o una persona que diga con ella ya quiero formalizar. Y pues yo le invito a que me conozca y a ver qué pasa. Aletia. ¿Tú piensas que puede más la costumbre que el amor? Yo creo que sí, pero siempre va a ganar más el amor. La verdad es la costumbre, no. Magali, ¿tú dices que no? Uno de los principales problemas cuando uno está en pareja son los malos hábitos. ¿Cuál es el que más te molesta a ti? ¿Las mentiras o la impuntualidad? ¿Un mal hábito? Juan Carlos Acosta. Me llama la atención lo que las personas dicen acerca de las etiquetas. Creo que una etiqueta no tiene nada de malo, sino a todos los seres humanos nos gusta sentirnos como con cierta pertenencia hacia alguien más, porque eso nos da importancia, nos da como seguridad al momento de estar en una relación. Así que si alguien te pide estar en una relación con él o con ella, dile qué soy, qué significo para ti y qué tú vas a ser en mi vida. No seas una más o uno más para alguien. Toma tu lugar bien. Gracias, Juan Carlos. Oski. Bueno, yo creo que Evaldo es un gran tipo, pero tienes que trabajar como en la manera en que te expresas, porque aquí cuando hablaste nadie te entendió nada. entonces yo creo que es bueno que vayas trabajando en eso para que te puedas dar a conocer bien, pero vetecita, ella es buena onda. Ok. Bebesita. La verdad, Evaldo, es que no te creo nada, siento que estás en la luna, vienes aquí en la luna, como que no quieres encontrar el amor, como que sí, como que me vale, no entiendo nada, no sabes lo que quieres en realidad y sigo aferrada que no sabes lo que quieres, bebé. Yo creo que estoy más pisado que tú. ¿Qué quieres, un chocolate o un café? No sé, no sé. No quieres, no sabes nada. No, no, yo estoy muy ubicado. Paz mi vidente. Bueno, pues la verdad, mi querido Evaldo, es que todo el mundo necesitamos etiquetas y necesitamos que nos digan realmente lo que somos. Aquí a la flechada yo creo que más bien sería la pregunta para decirle si en realidad podría continuar con una relación sin que supiera qué cosa es lo que va a pasar en su vida. Definitivamente no percibo un macho hoy. Jaime Varela. Sí, lógicamente pues Evaldo es el que va a llevar constructivamente todas las decisiones, pero también cuenta mucho ella porque es importante la flechada que piense y que pueda actuar de una manera en la que la relación se pueda entender, porque si no de lo contrario, pero qué necesidad. Gracias, gracias. Pero déjalo cantando, Jaime. Pero qué necesidad para qué tanto problema no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. ¡Eso! Y así con la música de Juan Gabriel levantamos este portal y este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mucha noche rezarán día a día le dirán que eso te hace no está bien. No, no. Es bellísimo. Pero qué va a hacer, qué va a hacer, mi querida Alvaldo. Sí, pues sí, me voy de cita, quiero conocerla. Por eso estamos. ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues bueno, aprovechar a gozarla como dices tú. Y otra de nuestras amorosas que se fue de cita, se lo llevó de compras, ni le gusta, es... ¿Ana? ¿Ana? Isabel. Vamos a ver la cita de Ana y la de Isabel también. Isabel se llevó a su flechado de compras y Ana sigue en el romance con Fran. Vamos a verlos. ¿Qué crees del viaje? ¿Qué conclusión te dejó el viaje? Lo siento que aún tenemos como mucho por conocer, ¿sabes? Te vi muy contenta el otro día en esa iglesia, ¿no? Sería... No sé si es un sueño aún o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando dijo que este amor que siento es porque tú Anotarlo en la lista de cosas que vamos a hacer. Con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad me gusta lo que siento inseguro es que quiero pasar el resto de mis días contigo. Tengo mucho más que enseñarte de México y de mí. El tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mí Hoy por la calle de la mano platicando con mi amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta No tengo dinero ni nada que dar No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que te amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha doy ya Por amor No importa ser asistente de vestuario Es así De esa chica Yo estoy enamorado No tengo dinero Ni nada que dar Conmigo Increíbles Bueno, te llevo de compras Ya sabes que a las mujeres de repente se nos da eso Es un poquito exigente, Carmen ¿Eh? ¿Sí? Es un poquito exigente ¿Y eres tranquilito? Sí Paciente Sí, paciente Bueno Ana, Frank Nosotros Ustedes siguen de romance Sí Nosotros estamos muy contentos la verdad Nos pasamos Nos hemos pasado genial después de San Miguel Y no sé ¿Tú quieres decir algo? Yo que la estoy Lo que estoy viviendo con Ana es increíble La verdad que no salimos a comprar ropa pero sí a comer mucho Muy bien ¿Tú siguen de cita? Sí, cita Cita Pues claro Bueno, pues los muchachos siguen enamorados se van de cita nuevamente Sí, sí, sí Sí, sí La mentira Otra Otra Sí, sí Cita ¡Eh! ¡Cita! Y mi novia fugitiva Sucia Heredia ¿Qué nos tienes hoy? Carmen, pues buenas tardes Descuento que Ana la operaron de unos quistes y se estuvo apapachando en el hospital viendo Enamorándonos agradeciendo las buenas vibras y los comentarios positivos No nos olvidas, Ana Ni nosotros a ti, por supuesto No, y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes por mí Las enfermeras les encantan enamorándonos Entonces les trataban y me dijeron Tú eres el programa y yo ves A todo el mundo nos canta enamorándonos Y a las más de 4 mil personas que están aquí en la Plaza Garibaldi también muchísimas gracias por todo su cariño y por estar aquí a pesar de la lluvia del viento del frío Así es Aquí estamos divirtiéndonos en nuestra primera vez fuera del foro Y ya vienen los académicos Los cuales también por primera vez han salido de su encierro Así es Isabel Yo estoy muy contenta Yo estoy muy contenta con él Tengo un poquito de dudas por un tema de una ex amorosa que salió con él pero sí quiero otra cita porque quiero aclararlas Para poderlo aclarar Muy bien Pues se van a aclarar la situación Se van a una cita Otra, otra Sí, sí, cita Otra Otra Sí, sí, cita Cita Pues vámonos muchachones a aprovechar esas citas Ahora sí mi gente Ya llegaron Ya están aquí quienes nos vienen a deleitar con canciones del divo de Juárez Juan Gabriel Ellos nos van a cantar un copurrí Están aquí Los académicos ¡Muah! 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 Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las todas con amor Buenos días, alegría Buenos días, Dios mío, amor Buenos días al amor Buenos días, Dios mío, amor Buenos días a la vida Buenos días, Señor Sol Buenos días, Señor Sol Buenos días, Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Buenos días, alegría Buenos días, alegría Buenos días, Señor Sol 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 Que vengan todos, como dicen A mí me gusta mucho estar en Garibaldi El ring como llevar la vida alegre, positiva y sin problemas Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Hay mucho amor, vive mejor Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos